control por ya que ahora sí ya lo tengo ya ya es diferente la cosa pero sí una pierda agilidad en los dedos cuando se vuelve pc gamer es verdad y ahí no te quito la razón tienes razón y aquí vamos a ver que va a empezar la ruña falta bueno empezaría ya si ya ya empezó stage 1 ahí vamos a ir a blanco y negro está este solo gameboy si si la gameboy color ah pues la run que me vi ayer si no recuerdo mal creo que era con color a color si yo también vi igual pero bueno es lo mismo pero sin color no pasa nada si así es a quien le importan un par de colorcitos la diversión es asegurada igualmente si se pueden dar cuenta se la pasa saltando pero eso tiene una razón por ejemplo cuando llega a a pegarle a la máquina esa saltando si no estoy segura creo que saltando doble vez puedes saltarte por encima del del cohete que te lanza no así no te pega pero creo que creo que está recibiendo daño igual no del cohete si 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 recibe daño igual del cohete pero bueno la vida ha pillado ahí la vida y ha regenerado toda o sea que es un problema esto es muy yolo si es muy yolo ya estamos ya estamos en el primer boss y todo vemos que lo repele fácil no le gusta mucho el juego es muy cortico solamente tiene cinco actos y aquí ya ya pasamos el primero ya derrotó el primero un minuto y medio y ya derrotó el primero podrá conseguir un pv tú crees estaría muy genial quiero ese hype quien le gustaría en el chat que esto fuera pv qué tal si esto fuera pv qué tal si llegara a tener un pv yo creo que si esto llega a ser pv yo creo que llegaría a ser world record también porque solo se llevan tres segundos no se llevan nada solo y tres segundos estoy mirando ahora tres segundos de diferencia yo creo que por eso no le va a importar tomar daño ni nada por el estilo veamos estaría estaría bien ver un pv y ya un world record ya ni te cuento ahí vemos se lo pasa fácil se lo pasa rapidísimo evita cualquier cualquier obstáculo innecesariamente que no no tenga que matar innecesariamente mejor dicho sí qué es lo de pv pv significa best personal personal best en inglés en español pues técnicamente es el mejor tiempo de personal eso es pv mejorar su propio récord personal el récord personal es parte de la estrategia sí el récord personal de de protocol magical o sea de de protocol magical girl está en 12 minutos 57 segundos y el world record en 12 minutos 54 segundos pues va rapidísimo así que podría podría ser pv estaría genial que fuera pv estaría muy muy bien sería eso sé que creeré pv pv peanut butter no le queda sino un solo cuadrito no puede recibir más daño lo de hacer hacia atrás y hacia delante para manipular enemigos dice arcania 566 eso es una buena táctica sí pero en este momento si no creo que quiera recibir ni una sola pizca de daño ya ahora sí ya puede recibir daño ahí está el segundo boss ahí si me gusta que es que los boss realmente no necesitas una mecánica una táctica en especial más que pegarle sí 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 es fácil fácil es un juego yolo como hemos dicho antes es un juego muy yolo de lo que nos gustaba jugar antes claro antes los juegos eran así estilo yolo pero sí era así plataforma un poco sí por ejemplo en megaman también te vas a lo yolo no me vas a decir que no porque sí 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 bueno en megaman es un poco más a correr pero sí a lo yolo sin que te importe nada está claro luego cualquier modo por ahí te regenera algo de vida bueno ya el problema está cuando no te lanza ninguna cápsula vamos a ver porque se lo está pasando rápido sí mira que los he estado esquivando bastante bien no está recibiendo daño ya va por el tercer boss sí sí ya solo le quedan tres boss realmente acaban de pedir el calendario por el chat no lo tengo si puedes pasarlo tú el qué el horario el horario por el chat lo acaban de pedir ah ok pues lo tengo pero me toca pasarlo cosa que no no me vaya vamos a ver yo tengo el nuestro no el general creo que ya es lo mismo a ver esperen me voy a mirar no saque esté haciendo algo mal con ese link del horario a ver espero lo estoy buscando yo así poder pasarlo bueno voy a buscar en el historial y ya está si yo también lo estoy buscando yo lo comparto por ahí a ver vale aquí está lo voy a pasar por el chat ahora ya está si llegamos tarde llegamos muy tarde pero bueno ya tercer boss fácil 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 si vale esta historia es completada es que algo algo de los boss de ninja y de en shadow es que tienen una un comportamiento siempre igual y realmente no es que se fijen mucho en en la la actividad de nuestro personaje como si es en otros juegos que te persiguen y todo sino que estos tienen un movimiento muy un patrón muy igual siempre si siguen un patrón entonces es más fácil reconocer lo que va a hacer así que eso es lo que hace que se pasa en el juego rápido ese negro lo sabe todo dicen ese negro lo sabe todo me gusta la persona ahí que está con el casco montando el casco ahí me da mucha gracia si 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 es cierto ahí vemos evitando a los enemigos en ese momento si le llegaban enemigos por todos lados no pero bueno los evita o los los ha estado evitando muy bien porque no ha recibido mucho daño realmente si lo recibe lo regenera o sea que no hay ningún problema oh ahí vemos como ha esquivado o sea me encantado como ha esquivado el shuriken ese si agachándose bueno ahí recupera algo de vida ajá y ya no le falta mucho para llegar al boss creo que voy unos segunditos por detrás pero bueno no pasa nada creo que es uno uno y medio ouch aquí es importante no caer en eso en esas trampas de eléctricos porque te dejan paralizado como por un segundo uno o dos segundos te dejan paralizado eso sería perder mucho tiempo en los speedruns en esta especialmente en esta speedrun no puede permitirse eso no si quiere mejorar su su pb no 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 desde luego que no y aquí vamos ya al cuarto boss y vuela este ha cambiado un poquito más ya si este cambió un poco y tiene 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 cierta forma que hace parecer que los pantalones son los que hacen volar al boss tira abanicos de estos de japoneses si es que parece que tuviera un un traje un traje como de como se le dice este líder bueno el líder como líder feudal no de de esa época sí 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 creo que te entiendo luego te entiendo sí pero no encuentro realmente la palabra que era tampoco tampoco sabía decir de qué palabra pero te entiendo te entiendo sí sí si alguien puede decirlo por el chat sería sería genial cantos te dicen por el chat exacto me encanta como esquiva como lo esquiva todo conoce todos los patrones de todos los bosses y eso está muy bien qué onda con el mc hammer volador ya ven sus pantalones voladores los pantalones bombachos realmente demuestran que te pueden hacer volar bueno vuelve vuelve a recuperar vida porque ya había perdido como la mitad señor feudal preguntan por un señor feudal sí bien 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 este es el último post ya puede ser ya 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 vamos por el último ya este es el quinto acto quinto y último ya ay dios mío 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 que se demoró un segundito ahí nomás tendremos el placer de ver un pb me encantaría me encantaría ver un pb sí yo 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 todavía no he podido estar en un pb es decir comentando un pb no no yo tampoco me gustaría muchísimo vamos 11 minutos 11 minutos sí 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 para el pb debería un minuto un minuto para el pb más o menos si encuentra el boss rápido y lo vence rapidísimo podría ser pb está llegando ya al boss no esto ya es la esto ya es para llegar al boss no sí ya es para llegar al boss pero lo que demora en subir quizá quizá no alcance a ser pb no creo que no lo va a alcanzar no va a alcanzar a ser pb creo bueno todavía le queda un minuto bueno menos de un minuto pero le queda todavía oh por dios si logra vencer el boss como en 10 segundos podría ser pb no podría ser pb no lo veo muy fácil pues quién sabe vamos a ver ya tiene la vida totalmente regenerada así que supongo que irá aún más a lo yolo más de lo normal no más de lo normal sí con tal de golpear tanto como sea posible y lo más rápido posible al boss porque el boss se demora en aparecer no puedo ver el boss dudo muchísimo que era no tiene no 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 alcanza hay no 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 ay dios mío no 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 alcanzó no alcanzó no alcanzó ya no alcanzó a ser del tv una pena pero creo que sí lo intentó lo intentó lo intentó lo intentó lo intentó mejorar su su récord personal pero no demoró mucho Pero claro, aquí entran unos nervios también Probablemente a lo mejor no está jugando con su bank game muy color Aunque supongo que eso sí Pero ya los nervios de estar ahí en la maratón y todo Yo creo que eso todo influye Sí, claro Porque sí se equivocó varias veces Ya, ya terminó 13 minutos 35 demoró No demoró nada realmente Fue muy buena run Sí, 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 fue muy buena run Son casi medio minuto así desde su PB Pero bueno, no pasa nada Voy a reiniciar el trasplaya Sí Porque estaba un poco trazado A ver Vale Ahora va Mega Man Genial, genial, genial Ultraman Ah, Ultraman, Ultraman, perdón Ultraman Ball Aquí, aquí, en Ultraman Ball Lo que más vamos a ver es una bola rodando Eso es todo lo que vamos a ver en todo el juego Es Sonic Sonic, pero marca blanca Sonic con casco No vale